Este freno es V-brake, no es algo complejo, es algo básico. Que de hecho hasta al ojito se le complica, ¿eh muchachos? Nunca puedo tensar de un lado, siempre jalo de un lado y no lo puedo dejar bien. Fíjate que es bien curioso este plástico, funciona mucho, pero a veces está tan largo el plástico y es tan duro que cuando aprietas el freno... Que te bloquea. Aquí se contraje y esto no aprieta y nunca frena. Este pues es flexible, lo vamos a dejar. Ok, muy bien Oscar. Las zapatas, revisa zapatas. Las zapatas no han rebasado la línea, si las puedes observar desde acá arriba. Aquí se ven las líneas, ¿no? Entonces estas zapatas están más a tres cuartos de vida. Que obviamente está con las lluvias. ¿En qué momento nos recomiendas cambiar de zapatas, Oscar? Cuando pierdes las líneas de seguridad que te marca la zapata. Ok. Las líneas que están arriba visuales, esa es. Esa es la marca cuando te dice, ¿sabes qué? Cámbialas. Ahora lo que tienes que hacer es alinear la zapata, pero sin que pegue en la llanta, en este contorno de la llanta. Ok. No tiene que pegar porque entonces va a rozar. Si ves que tu llanta roza es porque tu arroz está ovalado. Luego tienes que checar la parte de acá atrás que la zapata está totalmente pareja. O sea, que toda la superficie pegue el aro. No es lo mismo que nada más pegue la punta, la otra punta, o luego las ponen de lado y se desgastan disparencias, ¿no? Entonces la idea es que toda la zapata cheque la superficie. Yo sé que a veces hay zapatas que son más gruesas que la parte plana del aro. Entonces realmente sugiero cambiarlas o, pues está bien, desgastalas, pero déjalas más abajo. Por ejemplo, ¿qué opinas de las zapatas que tienen doble color, que son de doble propósito, que se pueden voltear? Esas funcionan bien para los climas. Ajá. Por ejemplo, una zapata de doble color es porque ahorita vienen las lluvias. Ajá. Y si tienes este material se va a desgastar muy rápido. Bien. Pero si pones una de dos colores, pues tiene resistencia al desgaste. Muy bien. Entonces revisa en la parte trasera, que la zapata esté derecha, que no quede chueca, que no quede sobre esta línea para que desgaste la llanta, que no quede muy abajo también para que se desgaste dispareja. Y cuando tú consigues alinear bien la zapata y tiene una separación adecuada, tres, cuatro centímetros en esta distancia, se siente luego luego cuando frenas. Ok. La palanca ya se siente con fuerza y pareja. Cuando ajustas de otra manera, ¿sí has notado que las palancas son chiclosas? Sí. Se aprietas la pinche palanca y toda chiclosa y guanga porque no están bien alineadas las zapatas. Y bueno, también la pruebas cuando el cliente la revisa, ¿no? Por supuesto. Hacemos lo mismo aquí. Mira, aquí te dice la zapata, ve. Weird line. Ahí está la línea de seguridad. Aquí lo dice. Aquí exactamente dice lo que les comentaba hace rato, weird line. O sea, esta es la línea de seguridad. Perfecto. Cuando llegas a esta línea, reemplazalas. Pelas, a reemplazar. Si te das cuenta, estas zapatas están casi enteras y esas estaban a tres cuartos de vida. Correcto. Muy bien. Hacemos el mismo procedimiento. Los rines están derechos. Mucha gente dice, esto se me complica. A la zapata, empuja la otra y ahí pasa. Ok. Ahora bien, si nos puedes decir, por ejemplo, para qué sirven las varillas que luego tienen aquí atoradas a los lados y los tornillos, estos de los lados. ¿Son para tensar de un lado? ¿Qué se supone que hace ese tornillo? Esta varilla le da tensión a lo que es este brazo del freno. Muy bien. Esas son las varillas. Fíjate, trucos. Si esto ya está hasta adentro, saca la varilla, deténla de abajo y enderezala. Ok. Y eso le va a dar mucha tensión al freno. Perfecto. Y entonces, lo mismo con la otra. Saco la varilla, hacia abajo, la enderezo, la vuelvo a regresar. Ojo, no en todos los frenos se puede, ¿sale? Ahí ya tengo más fuerza en mi V-brake. Ahora sí, si te das cuenta, ven, trabaja más este lado. Si yo aflojo el tornillo, ya se abren los dos, ¿sale? Eso es como fin ilustrativo. Con lo que tengo que hacer es lo mismo, alinear las zapatas al aro. Ahora lo que voy a hacer es lo mismo. Como voy a alinear, seguimos la misma métrica. Que la zapata quede derecha, que no roce con el aro y que en la parte de abajo también pegue. Las zapatas vibra y por lo regular tienen como una parte plana y dos rótulas. Esas rótulas sirven como articulación para que logres que estén derechitas. Ok. ¿Sale? Perfecto. Hoy te enseñamos una zapata para... Ah, mira, aquí está. Esto es lo que te decía. Mira, también ese es el problema de los creando, luego los ponen mal. Empezamos. Lado plano, lado cóncavo, lado plano, lado cóncavo. Y obviamente si te das cuenta, ve, es como una articulación. Claro. Del otro lado es exactamente lo mismo. Lado cóncavo, lado plano, lado cóncavo, lado plano. Entra aquí su rondana y su tuerca. Aquí en medio es donde va el freno, ¿estás de acuerdo? Ajá. Entonces entre estos dos hay como la rótula y la articulación. Eso también es lo que luego ponen mal y por eso no pueden alinear las zapatas. Excelente. Muy buena explicación eso. Cuando quieras sacar unas zapatas, pues checa que las rótulas coincidan y entonces te va a ser muy fácil poder articular las zapatas. Así, aunque tu freno esté hecho eco, te garantizo que si articulas bien las zapatas, puedes enderezarlas. Y obviamente la calidad del frenado es buena. Mira, al final el que te dice es el cliente. Ajá. Lo que le siente cómodo, ¿no? El cliente la prueba y te dice, sí está bien, o sabes que no, le falta más, o sabes que déjalo más justo, déjalo más suave. Pero la idea principal del ajuste de frenos ahí está, mira. Pegan y despegan al parejo, ya están los rindes nivelados, ya están las zapatas alineadas. Y aquí en la palanca se siente luego, luego, la fuerza es pareja. No se sienten chiclosas. Ya de ahí en fuera, pues que la revise el cliente, ¿no? Y así fuera necesario, se lubrica, me imagino. Yo hago otro reajuste que el cliente me pida. Pero ahorita que la pruebe él, ahora sí me digo, dale una vuelta. No te olvides de seguir mis redes sociales como Facebook, el Ojo de las Ciclovías y más, o Twitter, el Ojo de Ciclovías, e Instagram, el Ojo Bicis. Ahí podremos tener mayor interacción entre todos. Hasta el próximo video, chicos.